Bueno, muy bien, ¿eh? Y ahora sí, tenemos que saber lo fundamental para volver a casa. Por eso lo escuchamos ya mismo, Zanotto. Aquí estamos. Bueno, vamos a hablar del subte, línea C, Constitución Retiro, momentáneamente interrumpida. Atentos, ¿eh? Interrupción por problemas técnicos de la línea C de subtes, complicaciones y sobrecargado el Metrobús de Avenida 9 de Julio. Ténganlo en cuenta a la hora del regreso a casa. Y vamos ya mismo a lo que está ocurriendo en los distintos egresos. Tenemos complicaciones en Autopista Richeri, donde en el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, vamos a ver después de la imagen del subte precisamente lo que está pasando allí en el ingreso al Aeropuerto de Ezeiza, donde se da esta protesta. Trabajadores de Cresta Roja que están realizando un reclamo. Lo que están pidiendo es el pago de indemnizaciones que habían acordado cuando cambiaron de manos en la compañía. Y están cortando parcialmente. Fíjense, algunos carriles en el ingreso al Aeropuerto de Ezeiza. También realizan otro corte en Autopista Ezeiza-Cañuelas, en el kilómetro 31, a la altura del Jaguel. Es un corte en ambos sentidos de circulación. Así que complicada esa zona. Y vamos a ver qué pasa con el resto de los egresos que ocurre con la General Paz, que viene muy cargada allá desde Cantilo, desde altura Ciudad Universitaria, con tránsito muy intenso para empalmar en la cabecera norte. Y luego la General Paz con tránsito en rojo. Muy, muy cargado, sobre todo hasta la zona de Panamericana. Luego un poco más fluido hasta San Martín y otra vez un atolladero llegando a Liniers. Veamos otro de los egresos, como es el caso de Panamericana, que viene bastante fluida, en este caso hacia el norte. La circulación es intensa, lógicamente, en el ramal Campana, en el ramal Pilar. Y aquí es donde se da la mayor congestión, como contábamos ayer, por las obras que se realizan en el ramal Tigre. A partir de Tomkinson, tránsito muy cargado en Panamericana. Seguimos avanzando y vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en la Autopista 25 de Mayo, que tiene tránsito muy cargado, notoria demora en la 25 de Mayo. Y Dele Piane también con muchísima circulación a esta hora, pero claro, un poco más tenue, un poco menos intensa que lo habitual en Amarillo. Por último, la salida hacia el sur. Vamos a hablar de Autopista 9 de Julio Sur, con marcha también intensa, un poco más demorado a partir de Barracas, sentido al Puente Pueyrredón. Panorama de tránsito en el regreso a casa. Bien, impecable, completísimo. Como siempre, lo invitamos a sentarse acá al lado. Como con ustedes. Se suma del estudio 3 al estudio 2. Claro, bienvenido. A propósito del Día Internacional del Chocolate. Exactamente, y siendo Argentina el país que más consume chocolate de América Latina, está con nosotros Ingrid Cook. Ella es homení de chocolates. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas tardes, muy bien, gracias. Te laburo, pegaste. Bienvenida. Qué bien, qué bien, qué bien. Entendiste todo, ¿eh? Hoy con este día termino agotadísima. Está bárbaro. Muy bien. Estas que valen la pena. Claro. El chocolate. A ver, bueno, ¿cuál es el chocolate que más se consume? ¿El blanco, el negro, el amargo? En Argentina somos más consumidores de chocolate con leche, ¿no? Con leche. En Europa, sobre todo amargos y semi amargos. Pero bueno, hay una diversidad de sabores y posibilidades. ¿Es cierto que el chocolate blanco es más malo que el chocolate amargo? Sí, el más indicado es el amargo, desde el punto de vista nutricional y desde la calidad de producto también. El blanco es más químico, ¿no? El blanco es más químico, ¿verdad? No, el blanco lo que tiene es mayor porcentaje de azúcar, leche, un poco más de materia grasa y no tiene la parte más interesante del cacao, digamos. O sea, tiene la parte de la materia grasa. Para alguien que no es omedia de chocolate como vos, que sos una profesional del tema y básicamente uno come chocolate y es rico. Claro. Todos son más o menos ricos. ¿Cómo te das cuenta efectivamente que el chocolate es bueno? Primero, bueno, el tema de gusto es importante, ¿no? Lo que a uno le guste tiene que ser prioritario más allá de todo lo que digamos, ¿no? Pero básicamente uno se da cuenta desde las características del producto, lo miramos, lo leemos, lo rompemos y lo degustamos. Ajá. Y algo tan simple como tener gusto de chocolate. O sea, no tener gusto a vainilla, no predominar el azúcar, no predominar los ingredientes agregados, no tener materia grasa dando vuelta en la boca, ¿sí? Y después un poco relación calidad-precio más o menos va de la mano también, ¿no? Es un referente. Vos como somelí de chocolate, ¿avalás el chocolate relleno? El que viene relleno con leche, con cosas distintas. Viste que ahora hay cada tipo de chocolate impresionante. Sí. O no, es el chocolate puro. No, no. En realidad cuando uno hace... A ver, yo dirijo una escuela de chocolatería y dentro de la escuela hacemos un poco de todo, ¿no? Pero la idea es, si uno busca catar o degustar chocolates, trabaja con chocolates puros. Ahora, si uno trabaja con gente que quiere aprender a elaborar o degustar y demás, trabajamos con rellenos, porque la realidad es lo que el público también pide, ¿no? Y tener esa diversidad de posibilidades que nos permite... No quiero quedar mal con nadie, ¿no? Pero, bueno, está instalada la idea de que efectivamente el mejor chocolate está en el sur. Y si me corres, quizás en Bariloche... Es verdad. En Villa Langostura. En Villa Langostura. ¿Es un mito o es realidad? Yo diría que... Vas a quedar mal vos con alguien. No, 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 no voy a quedar mal. Digo que en general el mejor chocolate es el que compramos en una chocolatería y en una bombonería. Y que Buenos Aires tiene muy buenos lugares, ¿no? Y por supuesto el elaborador o el que lo quiera hacer por placer también puede hacer un chocolate, puede elaborar un chocolate a partir de un chocolate cobertura y de un proceso de templado que, bueno, llevaría bastante explicarlo. ¿Hay un paladar dentro de los argentinos que están más predispuestos al chocolate amargo o al que es más puro? Estamos aprendiendo. Estamos en ese camino de aprendizaje, sí. Claro. Sí. Hay un público, sobre todo el público que también busca combinarlo con bebidas, maridarlo. Con un buen vino. Con un buen vino. El público que aprendió de otras... Eso, ¿con qué va? ¿Con qué va? ¿Un chocolate amargo o con qué va? Y depende. Un chocolate amargo puro puede ir, por ejemplo, con un vino generoso, con un aporto. Pero de pronto, con, no sé, con algún picante, puedo llegar a combinarlo con un cabernet, un subiñón. Bien. También están los chocolates con picante ahora y con sal. Claro, ¿no? ¿Y el blanco con qué va? El blanco puede ir, un blanco con curry, por ejemplo, puede ir con subiñón blanco. Y este se va conmigo, ¿no? Este se va conmigo. Bien, bien, como era blanco. Un blanco con picante, pimienta rosa, puede ir con un torronté, su cosecha tardía. Ya, esto tiene, pará, pará, esto tiene pimienta, ¿ves? Pimienta rosa. Todo eso es pimienta rosa. Voy a abrir, chile, voy a abrir conmigo, si no me van a gustar. Voy a hacer el sabor. Es excelente. Flores. O sea, esto es apenas una idea o un pequeño mostrario de todo lo que podamos hacer. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno.